Los pavos salvajes atacan. Están aterrorizando una ciudad entera en Estados Unidos. Así se defienden de ellos. Desde hace unos años, los habitantes de Massachusetts se han enfrentado a unos inesperados atacantes, los pavos salvajes. La población de estos animales en el estado ha crecido tanto que se han convertido en un verdadero problema para las personas locales. Y es que ya es de lo más normal encontrarlos en cualquier lugar. En las calles, en los estacionamientos, en las universidades y en casos extremos hasta en las propias casas. En épocas pasadas, los pavos salvajes habían desaparecido drásticamente, principalmente por la casa desmedida. Pero con el paso de los años y gracias a una exhaustiva campaña de conservación de la especie en Estados Unidos, ahora ya están en todos lados. Actualmente su casa está permitida, pero solo en ciertas partes del estado y en determinadas épocas del año. Es así como los pavos salvajes se han adueñado de las calles y cada vez tienen más interacciones con los humanos. También es común verlos hacer cosas extrañas, como pelearse con su propio reflejo, combatir con otros pavos. Cruzar la calle con todo y bendiciones y hacer raros pasos de baile. Los pavos salvajes son una especie sumamente competitiva, por eso ven a cualquier otro animal, incluyendo a los humanos como potenciales rivales. Ante los ataques de pavos, las autoridades recomiendan ahuyentarlos agitando los brazos en el aire y gritando. El chiste es hacerlos creer que están siendo amenazados. Aunque claro, en la teoría esto suena más fácil que en la práctica, pues este hombre desafió a un pavo y perdió el enfrentamiento. En todo caso, siempre está la opción de llamar a las autoridades. ¿Y tú? ¿Habías escuchado antes sobre estos pavos salvajes que invaden Massachusetts? ¿Qué te parecieron? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de pavo para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.